...simbólica han recibido estas formas de poder solventar su permanencia en los países a los cuales van a dirigirse. Jamie Calizaya, de 28 años, estudiará maestría en gestión e ingeniería. Ella es de la región Arequipa, de la misma ciudad de Arequipa. Y es la oportunidad también para un posgrado. Ustedes están observando cómo las oportunidades se dan no solamente en pregrado, sino en posgrado. Los jóvenes que han culminado su secundaria tienen la oportunidad, lo mismo que los que han culminado sus estudios superiores, la oportunidad de hacer maestrías e incluso un doctorado en los países a los cuales ellos han sido seleccionados y han sido aceptados teniendo en cuenta sus capacidades. El Presidente de la República también conversa con esta joven. El Presidente compromete, y en este caso compromete a la joven a que se esmere, a que se esfuerce, a que corresponda a esta oportunidad que se le brinda a través del Estado en estas becas, que como ha dicho la Ministra Patricia Salas, se busca que sean mil al año. Palabras de agradecimiento porque efectivamente aquí en los rostros de los jóvenes se ve la satisfacción de haber alcanzado esta oportunidad. Gracias, señora Ministra, señora Ministra, señores embajadores, estimados señores, señoras, compañeros, amigos. El día de hoy voy a empezar diciendo, tengo el orgullo de ser peruana y soy muy feliz por esta gran oportunidad que brinda el gobierno a los profesionales de todas las regiones del Perú en los distintos programas de maestría y doctorado. Yo busco realizar una maestría en el extranjero desde el año 2010. Y el ser ahora mi país quien me da esta gran oportunidad me llena de mucha emoción. La beca de excelencia de posgrado internacional es la demostración que estamos en un país diferente. Un país que desarrolla y da oportunidades a sus recursos humanos. Un país con equidad e inclusión del cual debemos estar muy orgullosos. En mi caso es una demostración personal de que el que Persevera alcanza y les aseguro que va a triunfar. Durante los años de universidad fui siempre el primer puesto. Muchos compañeros pensaban que me dedicaba a estudiar durante todo el día, pero lo que ellos no saben es que antes tenía que trabajar para apoyar a mi familia. Y recién después de estudiar y aplicar lo aprendido. Los primeros días de clases en la universidad, cuando los profesores empezaban a hacer preguntas y yo tenía las respuestas, levantaba la mano rápidamente para ser tomada en cuenta. Según yo, porque habría muchas personas más levantando la mano. Pero cuando giré la cabeza no había nadie con la mano levantada. Era la única pensando que todos querían participar. Los resultados de mi desempeño se basan en la dedicación, pasión, compromiso, amor al estudio, al conocimiento y a la ciencia. Este Perú, diferente del que formo parte, está por enfrentar grandes desafíos. Y nosotros, como profesionales, estamos llamados a ser parte de esta transformación. Por ejemplo, hace dos domingos en el programa del señor Andrés Oppenheimer, periodista y analista político de CNN en español, se mencionó que el nuevo tigre de Latinoamérica está conformado por cuatro países. México, Perú, Colombia y Chile. No saben cuánto mi corazón estaba emocionado a escuchar el nombre del Perú y lo motivada que me sentí para ser parte proactiva de este crecimiento. Yo, yo quiero ser parte de este desafío y ser quien apoya a conseguirlo. Al finalizar este programa de beca, tengo el compromiso de regresar y de ser parte de soporte especializado y de excelencia para el crecimiento sostenido de nuestro querido Perú. Por último, quiero agradecer a Dios, en quien creo y adoro por encima de todas las cosas, a mis padres, a mis hermanos, a Macuayar University, que me abrió las puertas con su aceptación, a la Embajada de Australia, al PRONAVEC, al Ministerio de Educación, y al principal promotor y responsable de que este sueño sea realidad. Al gobierno del Perú, liderado por el presidente Ollanta Humala. Un gobierno que entiende que en el Perú el progreso es para todos. Muchas gracias. Palabras verdaderamente emotivas, considerando el esfuerzo que ella reconoce haber hecho y que se resume en este pensamiento. El que persevera, alcanza.